Hola amiguitos, soy Vale con Alma, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les tengo una nueva canción en flauta, My Way, de Frank Sinatra. Esta canción me gusta, y además el año pasado me enseñaron a tocarla, y yo te voy a enseñar cómo se toca. Recuerda que te dejo las notas aquí para que las practiques a tu ritmo. Ahora sí, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Si reconoces esta canción, es la de Sink, la que canta Mike el ratón. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, invitar a sus amigos a que se suscriban a mi canal, porque estaré subiendo más cosas. ¡Chao!